Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy está con nosotros el gran Ricardo Varganza y vamos a hablar sobre un tema que te interesa. ¿Por qué? Porque si estás pensando en montar tu propia página web de artista para darte a conocer al mundo y llegar al éxito, vamos a darte 5 consejos muy importantes antes de que la líes, antes de que la cagues. Antes de que hagas algo que rompas internet. Así que en este vídeo vamos a ver el top 5 consejos antes de montar una web de artista, artística. Vale, ¿tienes algo que hay que decir? Que montéis vuestra web de artista. Yo estaba convencido de que no valían para nada y estaba muy equivocado, me arrepiento. Lo tenía que haber hecho mucho antes. Vale, tienes la silla más alta que yo. Sí, pareces más alto. Sube la o bajo yo. Así estamos, ya. Si luego con la perspectiva siempre salgo yo más grande. Pues pasamos a los puntos importantes. Punto número 1. ¿De verdad necesitas una web? ¿Para qué la necesitas? Vale, este mundo es un poco así como que te pilla ese petón, pero es de verdad. ¿Para qué necesitas una web? ¿Para darte a conocer al mundo? ¿Una web sirve para darte a conocer al mundo? ¿Para utilizarla de porfolio? Sí. ¿De verdad necesitas una web para tener un porfolio online? Yo creo que sí. Hay muchos sitios online que están guay para tener un porfolio, pero en tu web lo puedes hacer como tú quieras. Eso es verdad. Lo organizas como quieras, subes las imágenes en el formato, tamaño y color que quieras y centralizas. Yo sobre todo veo muy importante centralizar todas tus redes, todas tus movidas ahí en tu web. Eso está... Sí, sí y no. Yo creo que depende de la persona, del momento en el que esté esa persona y del nivel de artista que sea. Es decir, si es una persona que está empezando, que por lo general la gente que se empieza a plantear el montarse una página web, es gente que en realidad está en primeras etapas del dibujo. Y es como, bueno, pues estoy haciendo mis dibujos, me voy a montar una web. ¿Es el momento de que te montes una web? No sobra. A ver, no sobra. Pero aquí entra un factor muy importante que tengo yo ahí en mente siempre, que es una cosa que se habla en economía que se llama el... Voy a buscarlo otra vez. Coste de oportunidad. Coste de oportunidad. Es que yo tengo vista de águila. Sí, ve hasta las cosas que no están en pantalla. Sí, tu letra tamaño 8. Ahí está, coste de... Creo que se llama coste de oportunidad. Que es una cosa que se habla mucho en economía y que en resumen lo que quiere decir es que si tú inviertes tu pasta en una cosa, esa pasta no puedes invertirla en otra cosa a la vez. Con lo cual, si estás invirtiendo en una cosa que no te da rentabilidad, pues estás perdiendo. Te cuesta la oportunidad de poder invertirla en otra cosa. ¿Cómo trasladamos eso a este caso? Pues que si tú vas a montar una web, vas a invertir tiempo, probablemente algo de dinero también, y es tiempo y dinero que podrías estar invirtiendo en otras cosas. Con lo cual, si no es tu momento para montar una web, tal vez es momento de que sigas aprendiendo a dibujar, que inviertas ese dinero en un curso que te permita seguir avanzando en el dibujo y ya tendrás tiempo para poder montarte tu web. Puede ser ese el caso. ¿Que quieres montarte, que necesitas un portfolio online y necesitas tener tu portfolio ahí para poder mostrárselo al mundo? Pues tienes un montón de sitios donde puedes subir tus publicaciones, ya sea incluso en el mismo Instagram, que no es la mejor opción como portfolio profesional, pero bueno, pues es viable. Pero luego tienes, yo qué sé, Artstation, tienes en Tumblr, puedes montarte tu propio tablero y tener tus ilustraciones y demás o un montón de otras posibilidades. Entonces, en realidad, yo una web, personalmente, se la recomiendo a gente que tenga ya un cierto nivel y que tenga claro que quiere centralizarlo todo, como dices, y tener ahí una marca personal consistente, centralizada en un único lugar. Para esa gente que quiera hacer eso, vamos a seguir dando consejos. Para los que no, largo de este vídeo. Fuera de este vídeo. Nos queremos ni ver aquí. No, 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 me jodís la retención y ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Vale, siguiente punto. Punto número dos. No te gastes el dinero en mierdas. Hay webs que te permiten hacer tu propia web de manera súper sencilla y además, gratis creo que no, pero de manera súper barata. Sí, hay sitios que lo hacen gratuito, que están bien, pero yo ahí veo un problema. O sea, sitios baratos, hacer una web tampoco es tan caro, pero los sitios baratos o gratis, lo que hacen es darte un dominio gratis y cuando quieres tú montar tu propio dominio o si te quieres ir a otro sitio o lo quieres mover, entonces ya no les va a hacer mucha gracia porque te lo han dado gratis. Obviamente te están dando un servicio gratis. Claro. ¿Qué más quieres? ¿Sabes? Entonces, está bien si luego no te va a importar cambiar de dominio, que yo por ejemplo he cambiado de dominio y no he tenido ningún problema, cosas así, bueno. Sí, a ver, por ejemplo, no debería haber mucho problema, pero sí, bueno, todo depende, como decimos, de hacia dónde quieras tirar. Hay muchas webs que son gratis, son bastante conocidas por lo general, yo qué sé, podría decir nombres, pero no voy a decir nombres. No, porque no los paguen. No nos paguen. Y si fuese la hostia esa página, pues la diría sin ningún problema, pero como tampoco es que me enamore, pues no voy a decirla. Pero hay varias que te permiten hacer un copia-pega de ir colocando elementos y crear tu propia web, muchas son gratuitas, muchas dejan su dominio de tu nombre punto el nombre de la web punto com o cosas así. Sí. Y pues para empezar no está ni tan mal, puedes tener tu propio este centralizado y ya está. Y lo importante y por lo que he hecho este punto es porque la gente dice no, voy a montar una web, voy a contratar a un tipo, le voy a pagar 1.500 pavos para que me construya una web desde cero y eso, no, jamás, no, no hagáis eso. ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué no tenéis un amigo informático que trabaje gratis? Trabaje gratis. Como hacemos los dibujantes, que trabajamos gratis. No, es que lo de construir una web de cero es la locura más loca que se te puede ocurrir en tu loca cabeza. Salvo que te haga mucha falta. Salvo que quieras una web súper especial que tenga unos movimientos muy específicos y así, pero si no... Esto es como la tecnología, ¿no? ¿Para qué te vas a comprar una tableta que es carísima, Wacom de 1.800 euros, si no sabes dibujar bien? Pues primero apelante a dibujar y después esa tableta si te hará falta. En algún momento te va a hacer falta. Pues ahí inviertes. Una inversión gorda, si no le vas a sacar rendimiento, es un capricho. Y los caprichos a veces se pagan caros. Si te sobra la pasta... Ah, si te sobra la pasta... No te la bastes en eso, mándanosla. Mándanosla. Aceptamos, chiques, Paypal, de todo. Dinero tirado con piedras, todo. Vale. Ahora sí, pasamos al siguiente punto y entramos ya en materia dentro de nuestra web. Y el siguiente punto es deja de meter mierdas raras, más cosas no es mejor. Eso. Digo mierdas en todos los puntos, creo. Sí, tenías la tarde. Sí, ese día estaba tenso. Deja de meter cosas que no hacen falta. ¿Por qué? Porque la gente dice no, vale, pues voy a meter mi web y voy a meter imágenes por aquí por un lado y voy a meter un punto que va a ser mi nacimiento en el portal de Belén y otro punto que va a ser donde conseguí mi primera Playstation y ahora voy a meter una tienda y aquí el blog y aquí el... Deja de meter cosas, simplifica. Menos es más. Sí. Ya está. Sí, además es que todos tendemos a hacer eso igual que cuando descubres el arte digital que empiezas a probar 1500 pinceles y flipas con todos y luego te quedas con tres, en la web tienes que hacer lo mismo. Sí. O sea, la gente mete muchas, muchas, muchas cosas como dicen ah, sí, la gente lo ve todo y tal. No, lo que haces es cansar y ya está. Sí, lo que haces es que no, que se pierdan. La esencia de lo que tienes que tener en mente es que la web tiene que tener una intención, una intención principal y luego puede tener intenciones derivadas, pero la intención principal puede ser pues que conozcan mi porfolio, pues entonces la página principal es la que te lleva al porfolio y en la que centras todos tus esfuerzos es en el porfolio y en base a eso pues ya puedes meter cosas complementarias a eso y que añadan, pero no, o sea, que añadan positivamente, no que añadan información y ruido. La gente necesita libertad mental, clareza y claridad mental y menos es más. Siempre. El siguiente punto nos lleva a algo que ya hemos mencionado ahora que es déjate de blogs de mierda es que si no son de mierda no merece la pena ni mencionarlo. Déjate de blogs, déjate de hacer blogs, ¿vale? Tenemos la tendencia a hacer blogs porque queremos contar movidas, y contar nuestra vida. O sea, al final mucha gente se hace la web por ego puro, igual que la gente se hace Instagram por ego y todo es por ego. Entonces, si vas a hacer un blog que tenga ese objetivo como hemos hablado en el punto anterior, que tenga un porqué, que tenga esa dirección y que vaya acorde con lo que quieres transmitir. Si te vas a hacer un blog que sea para contar cosas específicas, si es para hablar de tu porfolio, pues para contar cosas específicas sobre las obras que estás creando sobre tu porfolio, sobre tus experiencias, de que has ido a una exposición o estás trabajando con Pixar y estás trabajando en el último largometraje de no sé qué, pues puedes contar ahí tu experiencia y que tenga algo que esté relacionado con la otra movida. Pero no cuentes lo mismo. ¿Cómo me hice pis el otro día porque me bebí dos Coca-Cola antes de irme a dormir? ¿A nadie le interesa? Bueno, eso a lo mejor sí. A mí me molaría. Yo aquí tengo mucho que decir, tío, con los blogs. Lo sé. Porque yo pasé una etapa que es cuando nació Internet, que yo vi nacir Internet, no como vosotros. Resulta que la gente se hacía webs todo el mundo. O sea, nos convencieron a todos de que las webs eran imprescindibles y todos los artistas, todos, hacerse una web. Y como no había mucha gente que la hiciera, porque había cuatro personas en todo el mundo que las hacían, te pegaban unos palos increíbles y la gente se dejaba la pasta diciendo, esto es el futuro, que es verdad que lo era, pero no es en ese momento. Y entonces, todo el mundo que tenía una web, de repente, se estaba dejando una pasta, no sabían moverlas porque no tenían ni idea de marketing, ni de SEO, ni de nada. Tenían la web ahí como diciendo, venga, que me descubran, ¿no? Lo que decimos siempre, que estás tú en tu casa, no te mueves y quieres que te descubran y se estaban gastando una pasta para nada. Y empezaban a decir, si es que un blog es lo mismo, porque puedes subir dibujos, puedes subir no sé qué, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo ni de coña. Lo que pasa que, bueno, en aquellos tiempos era como que, bueno, si hago un blog y lo hago gratis, lo hago yo, yo me lo administro y en realidad lo que se buscaba era un portfolio online. Para eso hay mil cosas mejores. O sea, está Artstation, Behance, todas las, Linkedin, o sea, todas las redes, ¿cómo se dice? Laborales, que hay, o incluso las redes sociales que también te pueden servir, funcionan mucho mejor que un blog. Un blog no posiciona, pero sí ayuda mucho a posicionar a una web. Sí. O sea, que si tienes una web y tienes además un blog, pues guay, va a posicionar. Pero un blog por sí mismo es una... Sí, a ver, no sé hasta qué punto puedes posicionar o lo que sea, pero bueno, yo hablando de web, si ibas a hacer un blog, yo lo utilizaría para SEO, para posicionamiento web y eso no es algo que digas, no, pues escribo artículos y ya está. No, no, eso hay que estudiárselo. O sea, hay que ver cómo funciona el SEO, cuáles son las opciones de búsqueda más habituales, en cuál puedes posicionar y darle al usuario lo que está buscando cuando entre en ese blog, en ese artículo que has montado. O sea, hay muchas cosas y bueno, no vamos a entrar ahora, ¿no? Sí. En todo eso porque... Habría que hacer, vamos, un curso de 50 horas para eso. Así que, en resumen, no pierdas el tiempo, coste de oportunidad. ¿Te va a reportar algo el blog? Sí, no, si es que sí, pues bueno, dale caña. Si es que no, pues no pierdas el tiempo. Para nada. Es que yo creo que el mayor problema que tenemos es que perdemos el tiempo con mierda. Sí, con lo que parece que va a funcionar y en realidad no sabemos si en realidad funciona, solamente nos da la impresión. No es ni que nos parezca, es que como hemos dicho, no, porque como fulanito tiene una web, pues yo también, porque seguro que él es famoso porque tiene la web. Pues no, tiene la web porque es famoso, no es famoso porque tiene la web. Eso suele pasar mucho. Es al revés. Sí. Y cosas así, entonces, tenéis cuidado con querer hacerlo todo pero no saber para dónde vais. siempre la clave de todo es la intención, el qué es lo que quieres transmitir, para qué quieres la web, para qué quieres el blog, para qué quieres las cosas, el para qué, el por qué. Y por último, el último punto es el sobre ti, tu arte, necesita historias, contacto. Vale, el qué incluir en tu web, que no sea simplemente imágenes y acompañar de textos, de contar algo sobre ti, tener una parte muy importante va a ser la de contacto si es que quieres que te contacten y una parte muy importante es la de que sepan sobre ti, sobre mí, sobre el artista. ¿Y qué cuentas en la parte de artista? Te voy a dar el consejo más valioso que se le puede dar a una persona que va a hacer un apartado de sobre mí. Que no empiece hola, mal, que no empiece bienvenido a mi web, no, mal, que no parezca que lo está escribiendo un niño de cinco años, por favor, que nadie se ofenda. Salvo si eres un niño de cinco años. Entonces sí. Entonces sí. Pero vamos a trabajar esos textos y lo mismo, con una intención y con unas bases de qué es lo que queremos transmitir en esos textos. Es muy importante tener el quién soy y luego textos que acompañen a tu obra, que haya un porqué detrás de esas obras. Hay artistas que son muy tochos, muy potentes, muy grandes y que realmente no meten apenas historia, pero siempre tienen un pequeño speech dentro de cada pieza o acompañando alguna serie de piezas o lo que sea que acompaña para que la gente, para poner en contexto, porque el contexto dentro del arte es muy importante. Sí. Y sobre todo que hay gente muy conocida que no le hace falta tenerlo ahí porque lo tienen en el sitio, pero es verdad, tío, que yo a veces veo las páginas de artistas y es un catálogo, pero un catálogo sin explicar nada. Es como si tú pillas ahí un catálogo de venta por correo con calamares congelados y ya está, o sea, ves un montón de imágenes y ni sabes nada del artista ni es fácil contactar con ellos, que es otra cosa que me llama la atención, que dices, joder, pues lo voy a salir en Instagram y luego resulta que en Instagram es imposible aunque metas el mismo nombre y está en Instagram, pero de hecho hay veces que pasa. Buscas, no sé, ves una de estas páginas que se dedican a recauchutar artistas por ahí, que van poniendo imágenes de otra gente y luego es imposible seguir a una persona, o sea, ponerlo tan difícil nunca funciona y hacerlo impersonal tampoco, porque de hecho hay veces que yo he dudado de si una página de un artista son sus dibujos o es una recopilación que ha hecho alguien y los ha puesto ahí. Entonces eso no funciona nunca, o sea, es tirar el tiempo y el dinero y un recurso que te podría dar muchos beneficios con eso, con un catálogo de imágenes que no... Sí, sí, da igual. Así que eso, lo mismo, la intención para que es la web, transmítelo, que te conozcan a ti, si quieres darte a conocer como artista pues tendrán que conocerte a ti, no simplemente tus dibujos, pues cuenta algo acerca de ti dentro de ese camino artístico. Es que hay muchas cosas, es que yo me podría tirar un año entero hablando de estas historias y diciendo cosas, pero... En un vídeo no me da para más. Podríamos hacer un directo eterno y estar siempre hablando de estas cosas y ya está. Luego también es que cada caso es muy específico, porque hay gente que, yo que sé, también depende mucho del estilo de dibujo de cada uno, depende mucho de esa intencionalidad que tenga, de si quieres vender tus productos de algún tipo o si quieres, yo que sé, vender pinceles de Photoshop en un lado, pues cómo montarlo, cómo contarlo, cómo hacer... Es que depende mucho, así. Estas son unas pautas así un poco generales que le pueden servir a cualquiera. Teniendo en cuenta esto, lo bueno es que ya podéis ir a mirar la web de algún artista que os mole y decir, vale, ah, pues mira, esto tiene sentido por esto y por esto que han dicho, ah, y por eso está contando aquí la parte de contacto tal, ah, y cómo cuenta su biografía de quién soy, ah, pues mira qué interesante, ah, porque aquí me dice esto y esto, ah, y de ahí se lo robas todo y te lo contas en tu web. Cambiando los datos también. Y las imágenes. Muy importante. Así que nada, eso es todo. Nada más. Bastante, bastante tenilla. Es denso, es denso. Así que nada, lo dicho, no sé si os interesan estos temas de temas web, de cosas así más específicas que no solemos hablar casi nunca. Dejádmelo en los comentarios y por otro lado, me acabo de abrir un canal nuevo de YouTube que os lo voy a dejar en la descripción para que le vayáis a echar un ojo donde hablamos pues sobre temas relacionados con estas cosas. Darse a conocer la vida del freelance, el emprendedor y tal. Va a ir mucho sobre tema de montar negocios online y sinceramente creo que si quieres ser artista freelance te va a venir bien. Muy bien. Creo que es una parte fundamental que todos los artistas descuidan, toda la parte de marketing, de darse a conocer, de como todas estas cosas. Así que bueno, estará en la descripción por si alguno pues quiere avanzar un poco más en ese tema. Así que dicho esto, vamos a dejar por aquí el vídeo. Podéis, tendréis el link también al canal de Ricardo Arganza en la descripción. Si os ha gustado el vídeo dadnos un buen like caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.